Pesarse cuando quieres adelgazar. Se habla mucho de las básculas en la pérdida de peso, si es malo pesarse, no te peses, las básculas son malas. Bueno, yo creo que el problema no está en la báscula, el problema está en desde dónde nos pesamos. Cuando nos vamos a pesar, sin duda, pues estamos siempre en la mente, hay unas expectativas mentales, queremos un resultado y esas expectativas, como siempre ocurre, pues si no hay resultados nos llevan a la decepción, la frustración, la tristeza, la dureza mental, la crítica, la pena. Bueno, la cuestión no es la báscula, la cuestión es que nos pesamos desde la mente, buscando, esperando una expectativa, unos resultados, se nos ha educado así, nuestra mente pues está construida en el conseguir resultados, en metas, en objetivos, en expectativas y aquí está el problema. Yo quiero que hagas un cambio de enfoque diferente, porque yo sí recomiendo pesarse de vez en cuando, no recomiendo hacerlo diariamente, pero sí creo que semanalmente es adecuado, porque una báscula de bioimpedancia pues te da información importante como tu peso, tu grasa corporal, tu grasa visceral, tu músculo, tu hueso, tus niveles de agua, de tasa metabólica y creo que es una información que semanalmente pues puede ser muy adecuada para hacer ajustes si lo deseas. Entonces te propongo lo siguiente, cuando te peses, si hay resultado maravilloso, un regalo maravilloso, felicitarte pues por los cambios, los hábitos que has hecho. Pero si no hay resultado, si no hay resultados, lo cual es complicado si estás haciendo los seis pilares que propongo, si estás mimando los seis pilares de la salud, cada semana vas a ver resultado. No vas a ver resultados si sigues haciendo dietas o ayunos o exceso de ejercicio. Si sigues con los métodos tradicionales, sí que puedes ralentizar tu metabolismo y entrar en estancamiento, pero si mimas los seis pilares de la salud que te propongo en el método de gala para siempre, semana a semana vas a ver resultado. Pero imaginemos que no ves resultado. Una semana estás aplicando los seis pilares y no ves resultado. Es extraño, pero imaginemos que ocurre. Quiero que lo veas como un regalo. Repito, quiero que lo veas como un regalo. No ha habido resultados, es un regalo. Es un regalo de la vida, un regalo de la vida para que hagas ajustes en los seis pilares que te propongo, para que profundices más en ellos. Tienes que ir más fuerte, la vida entiende que va a ser bueno para ti, que cambies hábitos, que profundices en estos seis pilares y te aseguro que si lo haces seguirás mejorando tu composición corporal todas las semanas. Así que siempre es un regalo. Si te pesas y hay resultados, fabuloso. Felicitarte, maravilloso. Si no lo hay, no quiero que te vayas a la mente pensando ya me he estancado, esto no funciona, hay un problema en mi cuerpo, siempre me pasa igual, que si es la edad, que si es la menopausia. No entres en el mundo mental porque el mundo mental solo te va a provocar emociones negativas. Quédate conscientemente, de una manera inteligente, pensando lo siguiente. ¿Qué ajustes debo realizar en los seis pilares de la salud para seguir mejorando mi composición corporal? ¿Qué puedo profundizar? ¿Qué ajustes tengo que hacer? ¿Qué hábitos debo de introducir para seguir avanzando la siguiente semana? No entres en la emoción negativa. La emoción negativa es un error. También cuando te pesas, por supuesto, quédate en paz cuando estás conscientemente, cuando estás centrada, conectada contigo, estás en paz, estás en la aceptación, sigues en la luz que eres, en la inteligencia que eres, en la energía que eres. Así que enfócalo de manera inteligente. ¿Qué ajustes debo de realizar para seguir mejorando mi composición corporal? Haya resultados o no los haya, siempre es un regalo. Enfócalo de manera inteligente y no te vayas a la emoción negativa. Te envío un beso, un abrazo y recuerda el reto 5 días, gratuito, delgada gratuito, delgada, 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 delg